Hola, bienvenido a mi canal. Hoy yo voy a hacer una receta para el desayuno o para que usted venda de un budín de plato. Esta receta es muy sencilla. Usted va a hacer en la licuadora. Entonces vamos a poner en la licuadora tres huevos. Después vamos a agregar cien mililitros de la leche, cien mililitros de aceite. Este aceite yo estoy utilizando un aceite de maíz. O usted también puede utilizar un aceite de girasol. Vamos a agregar un plátano y también una taza de azúcar refinada. Vamos a batir todos estos ingredientes en la licuadora por más o menos cinco minutos. Después vamos a sacar de la licuadora y vamos a poner en el bol. Vamos a agregar acá una cucharada de canela, después una taza y media de harina de trigo. Y una cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar bien y después vamos a agregar tres plátanos. Vamos a agregar también media taza de uva pasta y también media taza de nueces. ¿Sí? Vamos a mezclar bien y vamos a poner en un molde. Este molde que yo estoy utilizando es un molde de silicona, pero usted puede utilizar lo que quieras. Vamos acá a pasar el desmoldante en el molde y vamos a poner en la masa y vamos a llevar esta masa para el horno precalentado a 180 grados por más o menos 50 minutos. Este budín es muy sabroso. Tiene la humedad del plátano y también con las especias, la canela, se queda muy, muy sabroso. La durabilidad de este budín son de solamente tres días debido al plátano que tiene en la masa. ¿Sí? Entonces después que salió del horno, que se asó el budín, vamos a dejar enfriar, vamos a sacarlo del molde, vamos a poner en un plato. Y acá yo tengo un poco de azúcar refinada con un poquito también de canela. Voy a mezclar bien, poner en una tamizadora y tamizar arriba del budín y después vamos a hacer la decoración con tres cerezas acá en la parte de arriba. Y usted suscrita a mi canal, si no es, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda semana porque toda semana tenemos videos nuevos, exclusivos para vos.